Con un gran acompañamiento lleno de actividades y recreación para los niños, se llevó a cabo el concurso de pintura infantil que realiza la empresa Centro Aguas. La actividad se llevó a cabo en el Parque de la Guadua. Esta décima, séptima versión del concurso de pintura, contentos con la masiva participación de las niñas y niños. Fueron más de 400 niños los que asistieron, algunos que no se habían inscrito. Pero bueno, ahí los estuvimos atendiendo. El otro año vamos a estar más rígidos con eso. Muy contentos porque el concurso año tras año ha tenido mucho más acogida, los niños mucho más conscientes sobre la importancia de participar en espacios como estos. Lo importante de este concurso es que los niños se lleven un conocimiento sobre la preservación del medio ambiente. Esta es la temática implementada en los dibujos de los cuales se eligieron los 12 niños ganadores, quienes se llevaron bicicletas y saldrán en el calendario de Centro Aguas del 2018. El sitio muy adecuado, el Parque de la Guadua, las actividades lúdico-recreativas, las actividades de bienvenida de ellos, la obra de pintura, hicieron unos dibujos hermosos y todo. Entonces ha sido una mañana muy productiva, muy provechosa. No solamente para escoger los 12 ganadores del concurso de pintura de Centro Aguas, sino también para celebrar el mes de nuestras niñas y niños. Eso es muy positivo y obviamente a nosotros como empresa nos compromete a seguir trabajando. Por último, Centro Aguas agradece todo el acompañamiento de diferentes entidades, padres de familia y niños que se sumaron a este importante concurso, que tuvo como finalidad una tarde de conocimiento y recreación para todos los pequeños de la comunidad tulueña. Pues hoy, como siempre, que hacen ellos su actividad es muy importante. Creo que los niños son el futuro y ellos son los que deben de ahorita aprender a cuidar los recursos naturales, el medio ambiente y todo lo que tenemos ahora porque son los que más adelante pueden disfrutar de estos recursos. Hay que irlos educando en la cuestión del mantenimiento, del cuidado, de los recursos, como ya dije. Son el futuro y ellos van creciendo. Son el futuro y ellos van creciendo.